Bueno, buenas noches a todos La verdad es que están bien por así Bueno, querida visita de neta, señores consejales Querida amiga ciudadana ilustre Los niños de nuestros consejos, de niños Querida Normita, nuestra gran directora De biblioteca, a todas las personas que trabajan en cultura A todos los vecinos que hoy nos acompañan Tengan la verdad que muy buenas noches Bueno, la verdad que voy a ser cortito No voy a dar tantas vueltas Sino que sí tengo que empezar agradeciendo Tanta gente que ayuda en Arroballito Para que la cultura esté siempre en un primer lugar Mucha gente que aquí está, que aquí trabaja Que destina un montón de horas Para que también tengamos un reconocimiento en lo cultural No quiero dejar de agradecer A estas maravillosas personas que están Este recambio que tiene la banda municipal Banda sinfónica municipal Que nuestro gobierno En nuestra gestión de gobierno Lo pudimos transformar en sinfónica Con un esfuerzo tremendo que hace El Estado municipal Pero por sobre todas las cosas Los chicos que van a la banda Descabezados por nuestro director Gerard Dolemos Banda para él Una saludación especial A nuestro director A nuestro director A nuestro director Que también trajo Hoy en día Este 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 Lo que vimos aquí Que nosotros lo vimos el sábado pasado En el arrodesto poltónico Que la verdad que nos Nos gustó realmente Así que está bueno Que nos acompañen aquí Quiero también agradecer La normita Sabe que Cada vez que puedo le hago El reconocimiento público Porque está bueno Que las autoridades Nos acordemos De la gente Que pone mucho esfuerzo Para que a los más jóvenes Desde chiquitos Se puedan dedicar A la lectura Y fíjense Que no es un tema menor Los que nos dedicamos A la docencia Como es mi caso Que estoy en uso de licencia Y que seguramente Ahora en diciembre Resumaremos El tema del aula La verdad que nos encanta Que los niños puedan leer Y los que somos Un poco más viejos Como nosotros O como yo La verdad que también sabemos Que la lectura Se crea un montón De cosas positivas Van a tener menos error De ortografía Van a tener Mejor posibilidad De expresarse Y más leer Así que la verdad Que yo los felicito En nombre de la normita Pero también A toda la gente Que trabaja La veo A personas aquí Que nos ayudan Voluntariamente En donde recorren La casa En este caso La biblioteca Hace poquitos Inauguramos La única ampliación Que tuvo La biblioteca Desde que se inauguró Hasta la fecha En donde hicimos Una ampliación Destinada Únicamente Más joven Que tiene una sala Especial Para que les puedan Leer ahí Entonces uno Acompaña Este crecimiento Fíjense Que no en vano Esta muestra Que estamos aquí Nosotros Lleva el nombre De una persona Maravillosa Como es Inés De mucha satisfacción Que también Nos acompaña Y nos acompañe Año a año Y voy a terminar Como en PC Claro que uno Cuando va llegando Al final del gobierno Que uno no puede Volver a ser intendente Uno También tiene Una nostalgia Diferente Y cada acto Que pasa Es el último Así que Hoy también Quiero agradecerle A todos ustedes Los presentes A las personas Que nos ayudan Muchas veces Con sugerencias Muchas veces Cuidándonos un poco La oreja Para que también Nos portemos bien Y hagamos las cosas Lo mejor posible Así que gracias a ustedes Este rodito El futuro El progreso Este rodito Que no para Es producto de nosotros De toda nuestra gente Muchas gracias Buena vida